Muy buenas, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a TheNikoxGames y seguimos, como veis, en PokéMMO, este juego de Pokémon jugando a la región de Teselia, ¿vale? El otro día lo dejamos aquí en Ciudad Gress, la primera ciudad de este juego, y bueno, lo dejamos justamente para ir al gimnasio. Así que como veis, sin más dilación, en el gameplay nos metemos al gimnasio, y este es un gimnasio muy divertido porque solo tenemos que enfrentarnos a dos entrenadores y dependiendo de la cortina que haya, activar el tipo que sea muy eficaz, ¿vale? O sea, el que es muy eficaz contra el tipo que está en la cortina dibujado. No sé, yo creo que no se tiene ni que explicar, chicos, me parece muy, pero que muy intuitivo esto. Y bueno, pues es el primer gimnasio de esta región de Teselia, que como digo, es muy divertido. Aquí como veis, tipo agua, activamos el tipo planta, y bueno, lo tenemos que hacer con los tres tipos que hay, ¿vale? Así que nada, aquí como veis, pues me he hecho unos cuantos combates con los entrenadores, y ya de paso, aprovechamos a subir de nivel a mi Snivy, que nos viene bastante bien porque está, yo creo que a punto de evolucionar, no sé, si no evoluciona en el nivel 15, evoluciona el 16. Pero bueno, que está ahí ya el Pokémon, como digo, que no le queda nada, o sea, que nos viene muy bien darle cañita en esta medalla, ¿vale? O sea, que nada, aquí como veis, el Snivy le tengo bastante jodido de vida. Yo lo que haría sería curar al Pokémon, la verdad, me iría un momentito al gimnasio y lo curaría. Y bueno, aquí como veis, le subo al nivel 15, pero de nada sirve, todavía no ha evolucionado. Así que yo lo más indicado, y también que ahora he pensado comentándolo otra vez por encima sin verlo, sería ir a curar el Pokémon y ya, con el Pokémon 100% curado, enfrentarnos al líder de gimnasio, que nos va a sacar a un señor monito de tipo fuego, bastante amable. Y aquí como veis, pues llegamos al jefe, se presentan los tres, Milto y sus dos hermanos, de tipo agua y de tipo fuego. Y como veis, pues yo al haber elegido tipo planta, nos toca enfrentarnos contra este llamado Zeo, líder Zeo. Y bueno, pues como veis, de primer Pokémon saco un Lillipop, nivel 10. Yo con el Snivy, no le vamos a quitar bastante rápidamente con un tipo cepa. Y bueno, aquí como veis, nos hace el cambiar el Pokémon al de tipo fuego. Así que como él me ha cambiado, yo también le cambio al de tipo agua. Y aquí como veis, pues ya le saco la ventaja de tipo. Me hace calcinación, no hay problema. Tu calcinación no creo que te sirva de mucho contra una pistola agua. Así que como veis, le meto dos pistolas aguas y ya está fuera de combate su Pokémon más fuerte. Y aquí como veis, pues tenemos contra Lillipop. ¿Yo qué hago? Pues, oye, a lo mejor no me merece cambiar hasta que no me tiran al Pokémon. Aquí como veis, me tiran al Pampur y ya saco al Snivy para finiquitar el combate, ¿vale? Muy sencillo, le meto un látigo cepa y acaba muerto, señores. Y ahora como veis, pues ya acabaríamos de conseguir la primera medalla de la región de Teselia. La medalla de los tres hermanos. Y bueno, pues ahora ya deberíamos continuar en el juego hasta Ciudad Esmalte. No antes por pasar por la guardería Pokémon ya desbloqueada. Pasar también por la cueva. Pero bueno, antes nos toca hacer el evento que os dije en el vídeo anterior del Solar de Sueños. Aquí con esta mujer, que es una científica que vive en Ciudad Grés, nos presenta su zona de trabajo. Y nos dice que tenemos que ir a buscar a un Muna para conseguir un polvo para su investigación, ¿vale? Aquí como veis, pues yo salgo. Supongo que lo que debería hacer ahora sería ir al gimnasio a curarme. Quiero decir, al centro Pokémon a curarme. Y aquí lo hacemos de puta madre. O sea que aquí es justamente lo que estaba pensando otra vez. Y ahora nos tendríamos que ir al Solar de Sueños, ¿vale? El Solar de Sueños ya le visitamos en el vídeo anterior. Fue donde cogimos al Pampur. Y bueno, aquí como veis necesitamos un Pokémon con corte. ¿Qué Pokémon sirve para aprender corte? Pues bueno, hay bastantes Pokémon. La verdad que pueden aprender corte. Patrat mismamente. Lillipoop creo que no lo puedo aprender, sinceramente. Pero bueno, aquí yo lo estaba mirando y estaba diciendo a ver si Lillipoop puede aprender corte o no lo puedo aprender. Ya sabía ahora ya, después de haber estado grabándolo, ya sabía yo que Lillipoop pues no podía, ¿vale? Aquí como veis, bueno, me meto a la tienda y digo, bueno, ¿podré comprar Pokémon? Ya, pues no. Todavía no puedo comprar porque necesito cuatro medallas, ¿vale? O sea que todavía el comercio de los Pokémon y de objetos para mí está desactivado hasta las cuatro medallas, ¿vale? Por ejemplo, estoy jugando también al Pokémon en la región de Sinnoh. Y ya prácticamente voy a conseguir las cuatro medallas. O sea que el comercio ya lo voy a activar, pero bueno, en otra partida, ¿vale? Así que ya os comentaré qué tal. Bueno, aquí como veis, me voy a la primera ruta y directo a capturar un Patrat para poder activar el corte. Como veis, bueno, el Patrat no le voy a debilitar mucho. Efectivamente no le puedo meter un látigo cepa porque se va a tomar por culo. Tener en cuenta que es nivel 5, si no os habéis fijado. O sea que bueno, aquí como veis le meto una Pokéball y sin mucha dificultad el Patrat es capturado. Tiene un radio de captura muy, pero que muy sencillo, ¿vale? O sea, aquí sin problema. Bueno, lo típico, curamos de nuevo otra vez a los Pokémon. Dejamos a Lilipup en la caja que de poco nos va a servir. Y ahora sí que sí, ya con el corte se lo enseñamos a Patrat. Y directamente vamos a ir al Solar de Sueños. Donde vamos a completar el evento del equipo Plasma. Y bueno, ahora como veréis ya podemos romper los árboles con la MT, ¿vale? Por este camino no es. Este camino te envía a otra zona que deberemos ir más adelante. Sobre todo si activamos el evento de Geneset o se activa. Es por la parte de la derecha, ¿vale? O sea que nada, aquí como veis el Muna está ahí adelante. Y bueno, pues tendríamos que ir. Y justamente cuando hablamos con él aparecen misteriosamente de esa viga el equipo Plasma. Estaba directos a patear al Muna para sacar su gas. O sea, literalmente le patean para sacar el gas, ¿vale? Porque no se lo daba. O sea que aquí nosotros, como buenos héroes Pokémon, deberíamos enfrentarnos al equipo Plasma. Para que dejen al puto Muna en paz. O sea que bueno, aquí como veis saco al Snivy. Aquí el patate es de nivel 15. Como veis me sobrevive un látigo Zepa con nivel 10. Imaginaros con el nivel 5 si lo hubiera metido un látigo Zepa. Hubiera ido al cementerio Pokémon. Aquí como veis son dos del equipo Plasma. O sea que bueno, los vamos a tirar bastante sencillos. Sin problema, la verdad. Con otro látigo Zepa o con dos están fuera de combate, ¿vale? Y aquí, a partir de este momento, después de haber ganado estos dos. Es un momento muy interesante en Pokémon. Porque se aparece uno de los primeros sabios. No sé concretamente si es Gechis o no es Gechis. Pero bueno, aparece uno de sus hermanos. Los más sabios ancianos. Y bueno, pues como veis aquí están pateando al equipo Almuna, tío. Y aparece Gechis, si no me equivoco. O uno de los hermanos. Si es Gechis. Así que bueno, les dice que dejen en paz a los Pokémon. Como veis, Gechis es Super Saiyan. Se teletransporta y desaparece en un momento. Y aquí, pues el Munita se va con Musarna. Que es su padre o su madre. O bueno, realmente es la evolución. Se va a tomar por culo y desaparecen por el solar de los sueños. Una vez cogido el gas. La mujer está súper feliz, súper alocada. Y me dice que ya hemos completado su maravillosa investigación. O sea que lo que deberíamos hacer. Pues es ir a hablar con ella. Para que en la Nintendo DS nos desbloqueara la pantalla de abajo de la Nintendo. ¿Vale? Como el Pokeradar o no sé. Lo que te daban en la ciudad jubileo. En la región de Sino. El Pokeradar. No sé. No sé. Bueno, como digo. La pantalla de abajo de la Nintendo. ¿Vale? Aquí justamente se desbloqueaba con esta chica. Al igual que en ciudad jubileo. ¿Vale? Se llama CGR. En esta generación. Pero en las anteriores no me acuerdo la verdad como se llamaba. Creo que... Pokeradar o no sé. Bueno. La pantalla de abajo. Aquí como veis ya lo... Habríamos desbloqueado. Como veis PokerMMO pues no tiene segunda pantalla. O sea que este objeto es lo más estúpido que podemos conseguir ahora mismo. ¿Vale? Así que nada. Después de haber hecho esto ya nos podemos ir a Ciudad Esmalte. Sin antes pasar por una cuevesita. Señores. Por la guardería. Y por unas cuantas cosas más. Como veis. Bueno. Yo aquí no sé qué voy a hacer. Voy a dejar al Patrat en la caja. Bueno. Bastante inteligente por mi parte. Y nos vamos a ir ya rumbo a Ciudad Esmalte. Ya este viejito no nos va a tocar las pelotas cuando queramos pasar. Y bueno. Pues aquí arriba ¿qué tenemos señores? Aquí arriba tenemos la guardería. Primero si queremos pasar por aquí. Vamos a tener que hacer un combate doble con estas dos chicas. Nos sacan dos Purloins. Y bueno. Aquí como veis el Snivy está nivel 16. Y el Pampur nivel 10. Nada mal. Vamos a ir luego a Ciudad Esmalte. Con estos Pokémon. Y la verdad que no vamos a tener que farmear mucho. Porque ya hemos estado farmeando y enfrentándonos a todos los entrenadores posibles. O sea que vamos tan pocos sobrados. Pero bueno. Vamos como deberíamos ir a Ciudad Esmalte. ¿Vale? Bueno. Vamos a completar a los varios entrenadores más que hay cerca de la guardería Pokémon. Que hay unos cuantos. Y la parte de arriba. Bueno. Aquí como veis esto es la guardería Pokémon. Ese edificio a la derecha con el cartel. Y aquí pues es como el patio de la guardería prácticamente. Aquí vamos a enfrentarnos a unos cuantos entrenadores. Que estaban por aquí. Y nos van a ayudar bastante bien a conseguir evolucionar al señor Snivy. Que es bueno pues nuestro Pokémon inicial. Y al que nos va a venir bastante bien que evolucione antes del Pampur. Bueno. Si os preguntáis en qué zona conseguimos la piedra agua para evolucionar a Pampur. Tenemos que llegar a la tercera medalla del juego. Y de una forma gratuita un señor nos va a regalar una piedra, agua, fuego o planta. Dependiendo del inicial que hayamos elegido. ¿Vale? O sea que por la tercera medalla el Pampur también va a estar evolucionado. Sin embargo el Snivy le tenemos que evolucionar ahora prácticamente. Porque bueno pues es un Pokémon que no necesita nada para evolucionar. Solo subir de nivel. O sea que después de este combate yo creo que ya al nivel 17 evoluciona. Como veis sube al nivel 17. Y creo que aquí ya es el momento de la evolución señores. Claro que sí. Snivy está fucking evolucionando. A su segunda evolución. Todavía nos queda una evolución a Servain. Y pues nos quedaría conseguir al señor Serperior. Pero bueno eso será un poquito más adelante. ¿Vale? Aquí como veis bueno. Acabamos ya de enfrentarnos a todos los entrenadores. No sé si es en este episodio o en el siguiente. Dejo al Lillipoop y al Patrat en la guardería. Para que bueno mientras que yo vaya jugando. Vayan subiendo de nivel. Y esas cositas que hacen los Pokémon ¿no? O sea que nada. Aquí como veis me mete una calcinación. Una calcinaciones. Y creo que me va a tirar al Servain. Si no me equivoco. ¡Oh my God! ¿Por qué se quedó tan poca vida? ¡Qué suerte la verdad! Así que bueno aquí como veis. Ya acabamos creo que con todos los entrenadores. Si no me equivoco. Ahora ya no sé cuál es mi objetivo. La verdad no sé. Ah bueno aquí me curan de puta madre. No sé qué estoy haciendo aquí. Bueno yo supongo que estaría viendo la zona. Hay poquita cosa la verdad. Y bueno pues por aquí. Si continuáramos recto. Iríamos a una cueva. Primero tenemos que combatir contra el señor Cheren. Pero bueno después de esto se activaría un evento de una cueva. Que justamente pues no he grabado ¿vale? Pero bueno es una banalidad. Este evento de la cueva es de los más estúpidos del juego. Es más mejor que no se haya grabado porque me parece un evento estúpido el de esta cueva ¿vale? O sea que justamente el siguiente episodio vamos a continuar después de la cueva justo. Porque como digo la cueva pues no la grabé porque me parece tampoco interesante. O sea me parece muy poco interesante y no sé. Al final me parece una estupidez estar en la cueva. Y por eso pues no lo grabé principalmente. Pero bueno que sepáis que después de enfrentarnos a Cheren. Pues nos toca ir a la señora cueva. No sé si en el combate me va a ganar Cheren. Pero no sé está muy tryhard últimamente el señor Cheren. Aquí como veis me saca el purloin. Efectivamente ya no vamos a perder el combate. Pero bueno que sepáis que podemos perder contra el señor Cheren o contra la señora Bell. Porque están muy tryhards en este juego. Sobre todo en los primeros niveles. Luego ya cuando hayamos avanzado pues no va a costar tanto. El evento es que habían robado un Pokémon a la niña esta que acompaña a Bell. Y tenemos que ir a la cueva que está por ahí a la izquierda para recuperárselo ¿vale? Es un evento que es muy estúpido. Y bueno pues como veis aquí Bell me está diciendo que no puedo bajar para abajo a la ciudad de Esmalte. Sin haber completado primero ese evento ¿vale? O sea que fuera de cámaras lo hacemos. Y ya en el siguiente episodio vamos a ir de rutita directamente a Ciudad de Esmalte ¿vale? Así que por mi parte vamos a ir cortando ya este vídeo. Segundo o tercer episodio de esta serie. Ya es que no sé ni dónde estamos. Pero bueno si os ha molado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar like, suscribiros, comentar. Que sepáis que en el canal estamos haciendo directos. O sea que dar a la campanita para que os active cuando esté en directo. Y nos vemos mañana en futuros vídeos como siempre en The Niggogs Games. Hasta la próxima y adiós. Chao, chao.